En los últimos cuatro días de la Semana Santa, solo el 15% de los autobuses prestaron servicio acá en la Terminal de Oriente. La gran mayoría de personas ya entró a trabajar. Mañana se presentan los trabajadores estatales. ¿Cómo está el movimiento ahora? Vamos a ver. Ya todas las unidades están trabajando con normalidad. Ya terminamos prácticamente las vacaciones. En promedio, ¿cuántas unidades hay aquí en la Terminal de Oriente? San Miguel, Santa Rosa, La Unión, Gotera, son un aproximado de 55 unidades diarias. Hay algunas unidades especiales que no han vuelto a la normalidad. ¿Cuántos buses de las 116 están disponibles? Pues ahorita especiales creo que son como cuatro los que están. ¿Normalmente cuántos buses especiales trabajan? Normalmente son, quiero ver, como siete. A pesar de que fue domingo de resurrección, sí hubo gente. Salió gente, pero ha salido más ahora, hoy lunes, hoy 2 de abril. Cambiamos de escenario. Acá en la Terminal de Occidente varió el porcentaje de servicio en los últimos cuatro días. Con respecto al día sábado, pues un 50, 60% vino, porque todos andan por excursiones. Domingo estuvo también bastante solo, porque no hubo mucho servicio. Ahora lunes si se llenó aquí en la Terminal, desde las 5 de la mañana empezó a entrar el puño de usuarios, puño de buses, así de que ahorita estamos viendo que está lleno aquí la Terminal. Ricardo González, Tele2.